Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título apostasía y castigo y vamos a leer en la palabra del Señor Éxodo capítulo 19 y versículo 8 Dice así Y todo el pueblo respondió a una y dijeron Todo lo que Jehová ha dicho, haremos Todo lo que Jehová ha dicho, haremos Ahora, leamos el capítulo 19 y el versículo 5 Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra ¿Por qué el Señor le hace la invitación al pueblo a entrar en su pacto? ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo quiero en primer lugar que sean un especial tesoro Un especial tesoro En segundo lugar, dice, porque quiero que también ustedes sean un pueblo Sobre todos los pueblos Solo que esa declaración, ser un pueblo sobre todos los pueblos No estaba anunciando una jerarquía egoísta para imponer mi gobierno hacia otros pueblos Y aprovecharme de ellos para que puedan No, era todo lo contrario Debían ser un pueblo que fuese en luz para otras personas En servicio, en amabilidad, en amor, en adoración al verdadero Dios En comunión con el verdadero Dios Para eso fueron llamados Para eso fueron ellos liberados de Egipto Sin embargo, el pueblo de Israel Cuando uno revisa las páginas siguientes de la palabra del Señor Resulta que entró en más de una oportunidad en apostasía Apostasía es apartarse de la verdad Apartarse de lo bueno Apartarse de lo que Dios me ha dicho Es estar en contra de lo que Dios me ha dicho Así que ellos en más de una oportunidad Se apartaron de la verdad Por ejemplo, Dios había dicho Que no se tuviera dioses ajenos Dios había dicho que no se hicieran imágenes Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en lo profundo de la mar Ni en ninguna otra parte No, no podían hacerse imágenes Porque no son dioses Solo hay un Dios verdadero ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel En más de una oportunidad? Ir tras dioses ajenos Es más, algunas veces fabricaron sus propios dioses Y otras veces trajeron dioses de otras naciones Que habían escuchado que eran buenos dioses También trajeron a la tierra donde Dios les dio Cuán a menudo Cuán a menudo Nosotros podemos también Si no estamos conectados continuamente con el Señor Caer en apostasía Por supuesto, hoy estamos acá Estudiando la palabra del Señor Para evitar eso Para evitar caer en desobediencia El Señor quiere hacernos en esta oportunidad Sacerdotes de la familia De la vecindad De el grupo de trabajo Un pueblo especial Que se reúne ahí en una colonia En una iglesia En un pueblo En una ciudad Para eso hemos sido llamados Y eso nos compromete a estar en comunión con el Señor Eso nos invita a que podamos ser realmente luz para otras personas Que en tu vida y en mi vida Realmente pueda estar esa comunión con el Señor Y que tengamos un pacto continuo con el Señor Y que no caigamos en apostasía Más bien que podamos decir Vamos a predicar con amor Para que otros que están tras un camino de apostasía Regresen y busquen un camino de la verdad Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!